En el Parque San Miguel de Colina se realizó la segunda versión de la Muestra Cultural y Gastronómica Mapuche, iniciativa que reunió el trabajo realizado por dos agrupaciones de la comuna, Epa Mansún y Cañi Rucameu, quienes mostraron parte de su cultura gastronómica y artesanías típicas. Iniciativa que busca mostrar a la comunidad de Colina algunas de las tradiciones más importantes y significativas del pueblo mapuche. De a poco nos hemos ido organizando, nos hemos ido juntando también, porque las mismas agrupaciones que se han formado han llamado a las personas a que se integren a estas agrupaciones con el fin de hacer rescate cultural, de entregar identidad. Queremos ser una apuesta atractiva acá en la comuna, queremos mostrar nuestra cultura, queremos que esto esté a disposición de todo. La Muestra reunió además a emprendedores mapuches, quienes junto con Valorar la actividad, tuvieron la oportunidad de ofrecer sus productos al público asistente. Una de ellas es Aurora Rañileo, emprendedora culinaria mapuche de la comuna de Colina. Me parece muy excelente, muy bien así damos a conocer nuestra cultura, nuestra identidad. Tengo locro, que el locro sirve para la cazuela, se prepara para un postre también, como usted quiera prepararlo, el locro. Tenemos tortillas también de rescoldo, esta de rescoldo se amasa, se cuece en la ceniza, en la ceniza como en el sur. Aquí estamos, pero también se puede hacer. Y el locro, que esto sirve para postre, se hace con leche y se hace también para la cazuela, para distinto, para la cazuela que usted quiera. Y tengo muday también, muday, el típico trago mapuche. Variados emprendimientos mapuches que buscan ser incorporados al trabajo que el Centro del Emprendedor ha realizado con algunos de los pueblos originarios de la comuna. He acogido una invitación que me hizo tanto organizaciones comunitarias como los líderes de dos agrupaciones mapuches de la comuna asistir a esta muestra cultural y gastronómica que se ha montado acá en el Parque San Miguel con la idea de venir a descubrir emprendimientos, que es la tarea que tenemos en el Centro del Emprendedor, de poder seguir trabajando en esa línea de colaboración que establecimos con el pueblo mapuche a partir del proyecto que ejecutamos hace poco con la Cámara de Comercio Mapuche. Los asistentes a la muestra pudieron conocer además juegos tradicionales de origen mapuche como el palín y de disfrutar de varias danzas de este pueblo originario, además de participar en un conversatorio para hablar sobre la cosmovisión mapuche.